y la temperatura ya ha tenido un cambio muy significativo en estas últimas horas, principalmente con la salida del sol. Estamos recibiendo una temperatura muy agradable este mediodía de 17 grados centígrados, con viento ligero del noreste de 5 kilómetros por hora, 47% de humedad en el ambiente y presión de 1026 milibares. El día de hoy la temperatura máxima se espera en 18 o 19. Les recuerdo que como estamos llegando ya a los días más cortos de todo el año, la temperatura máxima se registraría alrededor de la una de la tarde, nada más, y ya después comenzará el retroceso en la temperatura. Así que hoy máxima de 18 o 19. Nos disponemos para recibir muchos días de temperaturas sumamente agradables. Vea usted jueves máxima de 22, viernes 24, sábado 28, domingo 29 grados. Vamos a tener un fin de semana de primavera con mucho sol, con escasas nubes y aún más escasas posibilidades de precipitación. El lunes vendrá el nuevo refresco de la próxima semana, pero este parece que va a ser débil. 12 la mínima, 22 la temperatura máxima en lo que se alcanza a ver hasta este momento. Mucha nubosidad en la parte oriental del territorio a causa de esta masa de aire frío, pero también desde el occidente y desde el Pacífico, esta zona de inestabilidad que alcanzó hasta un 10% de posibilidad ciclónica. La verdad es que no tiene grandes posibilidades de que se desarrolle. Se encuentra con esta corriente de vientos máximos que le quita mucha de la humedad. El frente 12 abandonando el territorio mexicano. Y para el próximo lunes aquí tenemos la presencia del nuevo frente frío que vendrá otra vez a cambiar las temperaturas, pero nada tan grave como el frente frío 11 y como el 12, que sí afectaron de una manera muy importante a todo el territorio mexicano. El día de hoy 18 para Dallas, 19 McAllen, 20 Saltillo, hasta 32 grados centígrados en Acapulco. Alguna lluvia todavía queda para Tampico con 18, 21 en el DF, 20 para Torreón, 21 para Laredo, 18 para San Antonio. Un rango de temperaturas ya cada vez más agradable. Aquí en Monterrey la salida del sol a las 7 en punto y la apuesta a las 17.51. dando un total de 10 horas y 51 minutos de luz de día. El próximo sábado luna nueva a las 6.32 y todavía nos queda poquito más de un mes para recibir al invierno que será el domingo de 21 de diciembre a las 17 horas con 3 minutos. Así que fíjese, ya nos falta como un mes para llegar al invierno, pero ya comenzamos a sentir los primeros estragos de esta temporada, una temporada que parece que va a ser sumamente fría.